¿Qué es el proceso de modernización del transporte público? La reforma al transporte público avanza hacia su consolidación. Este fin de semana arrancó el plan piloto en la ruta Tibá-Santo Domingo-San Pablo-Heredia. De esta forma se empiezan a concretar las primeras acciones que permitirán hacer realidad la sectorización del transporte público. Como parte de este plan piloto se demarcaron carreras exclusivas para autobuses, se identificaron necesidades de infraestructura, se capacitó a conductores y se programaron controles policiales y labores de monitoreo por parte del Consejo de Transporte Público, Ingeniería Tránsito y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Estamos coordinando además con las respectivas municipalidades para avanzar conjuntamente con iniciativas que fortalecen el proyecto. El proceso de modernización requería de una política sectorial del transporte que ya entró en vigencia y fue declarada de interés público. Esta normativa permite que la información y esfuerzos que han estado dispersos tengan ahora un marco legal y técnico uniforme, que permitirá que las instituciones vinculadas con la reforma al transporte avancen de manera armoniosa en el cumplimiento de sus responsabilidades, evitando que sus competencias concurrentes sean un obstáculo a este proceso. Esta modernización es viable gracias a un proceso que iniciamos en el marco del programa Costa Rica se mueve, con el que impulsamos un nuevo modelo para desarrollar la reforma al transporte público, participativo, abierto y transparente, que incorpora a los gobiernos locales, empresas, operadores, cámaras y sociedad civil. Desde octubre del año pasado, realizamos foros abiertos y mesas de trabajo para recopilar los insumos necesarios y en los que participaron más de 383 personas. Esto permitió pasar a una segunda etapa en diciembre para consolidar la información y generar el marco legal y técnico para las mejoras. Ahora, entramos a la fase de implementar los cambios, para pasar de un modelo de rutas múltiples, aisladas y que congestionan los centros urbanos, hacia un modelo de rutas troncalizado, con rutas primarias, secundarias y distribuidoras. Estamos trabajando por un transporte público más eficiente, con menos congestionamiento en las vías y una mejor movilización de las personas. El plan piloto que ponemos en marcha permite ir incorporando otras rutas conforme se consoliden los avances. Tenemos una planificación para que la reforma se realice de manera gradual, pero sostenible. Yo quisiera subrayar el que seguimos comprometidas y comprometidos con este esfuerzo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final del mandato presidencial como una alta prioridad, porque es la única manera de resolver de manera inteligente e integral el tema de las presas, el tema de la contaminación, el tema de la congestión de nuestras ciudades y de nuestras calles. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr Mapa de obras. 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 Gracias.